Te quiero, lo digo como un lamento Como un tejido que el viento se lleva por donde quiera Te quiero, que pena haberte perdido Como quien pierde una estrella que se le va al infinito Quiero que se oiga mi llanto Como me dolió perderte después de quererte tanto Ay, después de quererla tanto Diosito, dame consuelo Para sacarme de adentro Esto que me está matando Agui, agui, agui Agui Te quiero, lo digo como un lamento Como un tejido que el viento se lleva por donde quiera Te quiero, que pena haberte perdido Como quien pierde una estrella que se le va al infinito Ay, quiero que se oiga mi llanto Como me dolió perderte después de quererte tanto Ay, después de quererla tanto Diosito, dame consuelo Para sacarme de adentro Esto que me está matando Vaya, ay, ay Te quiero Aplausos